Son poquito más de las 6 de la mañana y estamos arribando a la ciudad de Zuzhou. Zuzhou es un popular destino turístico de China cerca de la ciudad de Shanghai y reclama como muchas otras ciudades de China el título de la Venecia de Oriente. Este hotel fue una ganga que encontré en internet. Es un hotel boutique que en las fotos se ve muy bonito, pero no sé qué tal está en vivo. Nos costó mil pesos la noche. Su excelente ubicación y su increíble diseño hacen del hotel boutique Soul una opción inmejorable en la ciudad. Ofertas de hasta el 50% de descuento pueden encontrarse en internet. A una cuadra del hotel en el templo taoísta del misterio pudimos darnos cuenta que las limosnas no son tan mal negocio. Esta ciudad es famosa por tener los jardines más bellos de todo China y esa cuestión atrae a muchos, muchos turistas no solo de China, sino también de todas partes del mundo. Nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Jardín del Administrador Humilde es el más grande y uno de los más famosos de su show. Los jardines chinos están diseñados para la meditación, la relajación y la contemplación de la belleza. Cosa extremadamente difícil de lograr debido a las grandes cantidades de visitantes. Aún así, valen la pena. Para aprender cómo se hace la seda, estamos en el muy recomendado Museo de la Seda de Susu. Más allá de ver gusanos de seda reales, este museo resultó ser una gran decepción a pesar de sus múltiples recomendaciones. La zona donde se supone que hacen la seda y la están tejiendo o abriendo y eso, no está, porque no hay gente, esto parece un lugar abandonado. ¿Cómo? Museo de la Seda, después de las compras hemos venido a relajarnos. Los alrededores de la Puerta de la Espiral, la única puerta original que se conserva en la ciudad, resultaron ser una agradable sorpresa. Por su enorme belleza y la ausencia de multitudes, aquí sí pudimos experimentar el efecto relajante que generan los jardines chinos. Ahora nos disponemos a dar un tour por el canal. Estamos en la estación de autobuses de Susu y acabamos de comprar con dificultades un boleto para irnos a un pequeño pueblo a pasear. 16 pesos el camioncito, pero los asientos no sirven, hijo, están todos rotos. No importa, salió barato. Y le cantamos, al chófer no se le para, al chófer no se le para, al chófer no se le para, no se le para el camión. Les damos la bienvenida al pueblo de Tong Lee. Lejos de los neones, los restaurantes de cadena y las tiendas de marca, visitar Tong Lee es dar un paso atrás en el tiempo. Donde se puede observar modos de vida de la China antigua que aún se conservan. Está tan solo 40 minutos de Susu y vale muchísimo la pena la visita. Esta es una farmacia de medicina tradicional china que pues tienen todo tipo de hierbas, huesos y algunos ingredientes exóticos o prohibidos. Oiga yo me siento así... Me está dando unos polvos raros que parecen cosa prohibida. No sé cuánto vaya a cobrar, vamos a ver. Quiero 80 pesos por el remedio casero. ¿Y ese? ¿Cuánto? O sea, 10 por el tradicional, digo 10 por el occidental y 40 por el chino. ¡Talcule! La verdad es que le estaba haciendo nada más allá el cuento para que me preparara una medicina, pero no me siento mal. Escito de開始. ¿Vale, Lightpoint? Amigo. ¿Amigo? Seta. ¿Es Seta mudo? ¿Vale? Este me está regalando... ¿Doh autant? Ah, me le va a poner el sello. Ton Li. Es el carácter de felicidad. Me lo regaló. Gracias, gracias. Pues así si viene uno más seguido, si le regalan aquí el souvenir. El acceso a Ton Li cuesta 80 yuanes y el boleto incluye la entrada a un par de casas que datan de la época de la dinastía Mik, templos y jardines tradicionales chinos. El lugar perfecto para descansar y relajarse. Pasear por sus canales, probar la comida local, comprar artesanías o simplemente observar a la gente son los atractivos de Ton Li. Además, este pueblo ofrece una atracción única en China. Si eres menor de edad, a partir de ahora ponle stop al video porque esto está prohibido para ti. El Museo del Sexo de Ton Li es el primero y único en su tipo en China. En este país, el sexo es un tema tabú y aún más controversial que en Occidente, por lo que hasta hace algunos años, la educación sexual era prácticamente linda. Dos famosos sexólogos chinos decidieron fundar este museo con una colección de más de 1,600 objetos, algunos con hasta 9,000 años de antigüedad. Nos despedimos de Ton Li, muy satisfechos de nuestra visita a este pequeño pueblo. Estuvo, la verdad, bastante bien, muy pintoresco, muy bonito y muy a gustísimo. Último día en Suzhou y último día en China. Empezamos el día visitando el jardín que muchos dicen es el más hermoso de Suzhou, patrimonio de la humanidad, el jardín del maestro de las redes. De reducido tamaño pero amplia belleza, este jardín es tan famoso que uno de sus salones está reproducido en el Museo Metropolitano de Nueva York. Su primera construcción data de hace 800 años y es visita obligada para los turistas que visitan Suzhou. Este jardín está lleno de estudiantes de dibujo o arquitectura, aún no sabemos cuál es su materia o carrera, pero hay unos muy buenos, como esta señorita de aquí, ella. Muy bien, muy bien, tú dibujas. Mira. Ahora nos trasladamos a la popular, entre los chinos, Colina del Tigre. Esta no es la Torre de Pisa, pero sí es una pagoda aquí en Suzhou que está inclinada, así. Y la punta está recorrida dos metros. Es una atracción turística acá muy conocida.